Voy a correr del mundo ya que me ha tratado mal Voy a decir que tengo todo el tiempo para amar Que no se enamora corazón Que una se enamora cuando hay dos Que el tiempo todo devuelve lo que sí ha conseguido Hoy es el bello del momento que yo viste ayer Voy a guardar todo este tiempo que no se irá Que no se enamora corazón Que una se enamora cuando hay dos Voy a correr del mundo ya que no se enamora Que una se enamora cuando hay dos Voy a correr del mundo ya que no se enamora Voy a correr del mundo ya que no se enamora Que una se enamora cuando hay dos Voy a correr del mundo ya que no se enamora Voy a correr del mundo ya que no se enamora Voy a correr del mundo ya que no se enamora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!